Vamos a poner uno de esos temas para la Pansona de la Cuescoma que nos acompaña ¿Y quién? Las carcachas Y las carcachas Ya, da chance Pansona Ania 97 Una cumbia educada Cuando se suben encima de pancitas cero Tum, 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 tum ¡Chándale chamacho! ¡Dijé! 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 ¡Una cumbia alterada! Impresionante Sonido Fania 97 Vamos a poner un saludo rápidamente para malditos desmadrosos Que nos acompaña el chino, son que para Muño, el bola, el alí Para el yerri, el sdumpi, para todos los malditos desmadrosos Para el coca, el rufis, el calón, el manchos, el salla, el cholo Para el famoso Danny ¡Fueron noche! Impresionante Suavecito, suavecito Y mira nada más Una cumbia educada Chococococos ¡Llegó el chão! ¡Pania! 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 Para el anti-lover de las cámaras Y el más viral, la botarga de la paña Danny Boyz, Danny Sexy Para mi tento que vuelan salir Y dir a mi carnalito en línea Que nunca lo vamos a olvidar Sus carnales malditos y malosos Gran familia mexicana ¡No! ¡No! Es la noche Hasta Llanca Hasta Llanca Veracruz El famoso Yoni Animo de los barrios Organización Los Condos José Llemar Y como San José de Lucho ¡Mucha roca! ¡Mucha roca! ¡Mucha roca! ¡No, Marioni! Impresionante Las manitas raras de la noche San Pedrito y Aguichalpa Para el pueblo Chimorina, Barro y Chaco León El Moreno y Chavo El Rolo Uriel El Lucero y Checo ¡Pania! 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 Impresionante ¡La mancha el marionis! ¡Pania! 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 Para… Encuentro esta, pia, pia, pia… Para… Para el mundo chicha, ese famoso Chancito ¿Sabes que hago esto con mi bandera? ¡Pania! Para… Para… ¡Pania! ¡Pania! Para… ¡Pania! ¡Pania! ¡Fan, fam, fam! ¡Fan, fam, fam! ¡Fan, fam, fam! ¡Nos para la Villa Maurie! ¡Panagüela, Gualdi y Jackie! ¡Vamos! ¡Que te saco, Fagan! ¡La persona de acostumbrada! ¡Fan, fam, fam! ¡Fan, fam, fam! ¡Fan, fam, fam! ¡Fan, fam, fam! ¡Fan, fam, fam!